El trabajo que nosotros estamos presentando es ayudar a los padres que poseen sordera y pacucia a percibir el llanto de sus hijos, ya que esta es una de las problemáticas que ellos plantean. El proyecto consiste en desarrollar un aparato electrónico que permita a sus padres percibir el llanto de sus hijos a través de un emisor y un receptor. Este prototipo está diseñado de manera inalámbrica y tiene la forma de una pulsera para que les sea más cómodo a los padres, para poder realizar otras actividades y una necesidad de estar conectado por un jable con el hijo. El emisor está ubicado en la habitación del niño, que contiene un micrófono dentro y capta el llanto y envía una señal al receptor que al recibir esta señal se convierte en vibraciones y luces. El proyecto nace cuando por televisión aparecieron un grupo de padres que son sordos, secos, fúsicos y comentaron una serie de problemáticas. Y una de ellas era que no escuchaban cuando sus hijos lloraban. Desde entonces nosotros tomamos ese problema y tratamos de buscarle una solución. A partir de esta necesidad nosotros decidimos crear un aparato con el cual, para permitir a sus padres, tener cierto alcance de los hijos, es decir, que lo puedan tener en otra habitación y tener más libertad, porque si no estaban muy pendientes de sus hijos. Entonces lo que nosotros hicimos fue crear un aparato en forma de pulsera, el cual se activa cuando una caja que contiene un transmisor capta el llanto al bebé y envía una señal a la misma. Registramos el proyecto recientemente por medio de un programa que se llama Capital Semilla, en el cual se nos hace una entrevista y además de registrarlo se nos va a financiar el proyecto. ¿Qué sentís vos de haber elegido estudiar en una escuela técnica? Y para mí ser una escuela técnica, en principio principalmente cuando las personas entran en esa escuela entran de obligados o porque lo mandan sus padres o situaciones parecidas, rara vez eligen. Pero con el tiempo nos estamos dando cuenta que el conocimiento que se tiene en la escuela técnica no se da en otros lados. Sabemos que salimos con un título que actualmente pesa bastante porque no hay técnicos y con un conocimiento bastante amplio, porque sabemos usar todo tipo de maquinarios y mecanismos. Bueno, yo creo que la escuela técnica me dio muchas posibilidades laborales de crear proyectos, poder participar en centros de estudiantes, ferias de ciencias, en proyectos a nivel regional y como provincial. Creo que la técnica 7 es muy buena.